...informales y como les adelantábamos, seguimos al tema. Sí, vamos a escuchar ahora la otra versión sobre el tema de si Manini es colono o no es colono. Vamos a recibir a Andrés Barterreche, director del Instituto de Colonización por el Frente Amplio. Muchísimas gracias por recibirme. Bienvenido. Bienvenido. Bueno, ya sabemos, tiene la posición contraria. No lo convencieron las explicaciones que acaba de dar. ¿Se pudo escuchar las explicaciones que dio el presidente de la organización? No, no todas, no todas. Estaba muy bajita la televisión en el lobby, así que no pude escuchar. Pero no es para contestar al presidente, sino para mantener una posición en defensa de la ley 11.029, que es la ley de colonización. ¿Por qué sostiene usted que Manini sí es colono? Yo sostengo que el inmueble 511 está todo afectado a la ley 11.029. Eso es lo que sostengo yo, más allá de las personas. Porque además se ha llevado a un tema personal, Berterreche, contra el grupo Moreira Manini. No tiene nada que ver con eso. Es un tema institucional donde el instituto tiene un área de acción de aquellos que son colonos propietarios, pero que están afectados a la ley. Es una propiedad privada restringida. Y eso lo sabe todo, todo el colono propietario lo sabe. Y la idea era justamente poder regularizar algo que en este momento es irregular. Nada más. ¿La explicación de que hay un vicio de origen, de cómo se compró ese padrón, no lo convence? No, yo discrepo profundamente de cabo a rabo en ese sentido. Ninguno de esos argumentos me convence. Pero vamos a suponer, vamos a darle a la derecha que yo estoy equivocado. Cosa que no acostumbro a hacer porque soy vasco, entonces soy un poco terco. Pero vamos a darle a la derecha. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que la ley permite hacer cuando hay esos errores que a veces pasan? Y bueno, se habilita, se saca de la ley. ¿Qué tiene que hacerse para sacarse de la ley un inmueble, una fracción, un padrón del instituto de colonización que está afectado a la ley? Se pasa a votación, se levantan las cinco manos, se habilita. Ahora, generalmente en este momento tienen que pagar una cierta cantidad de plata para habilitar porque justamente generan un valor de mercado superior al salir de la ley y se acabó el problema. De hecho, ha habido un montón de situaciones donde se habilitaban con cuatro votos. Y eso hay un documento del Departamento de Derecho Agrario de la UDELAR que dice que no se puede. Entonces tuvimos muchas veces que habilitar de vuelta aquello que se había desafectado con cuatro votos y que no tiene fuerza legal para hacerlo. Lo mismo en esto, si realmente fuera así, que no lo es, pero si fuese así, se pide la habilitación con los cinco votos y se ve. Por supuesto, yo como estoy convencido que no es así, mi voto no va a estar. ¿Pero por qué no es así? Porque lo que explicaba Cardoso era que el campo, o la postura de este informe, el campo no está habilitado, no es bueno para eso, no es apto, y que las personas no tenían calidad como para ser colonos. Bien, vayamos a cuestiones claras. Si no fuese apto, ¿cómo uno de los dos promitentes compradores originales que había comprado 1.300 hectáreas sigue comprando hasta llegar el grupo familiar a 2.800? ¿Tan inapto era? Bueno, lo que decía Cardoso es que justamente ampliar la extensión da algunas posibilidades que permitirían... ...estamos hablando de 1.300 hectáreas, no es una chacrita, 2.800, es una estancia, ¿no? Pero, porque escuché alguna parte, no, está lleno de monte nativo. El Palomares, integrado por Moreira y Moreira, sacó guías de corta y tránsito de toneladas de monte nativo. Es decir, que ni siquiera ese punto es cierto. Pero además había cuatro fracciones. El instituto en aquel momento, el presidente era Llanesa, que después que termina todo el proceso con el nuevo contrato, renuncia. Es muy interesante toda la historia. Pero hace cuatro fracciones. Lo fracciona, decide... Le quedan dos fracciones que sí son dos fracciones que eran nada más que monte y bañado. Y eso es lo que se dice. Esa fracción, así como está, no es económica. Y después se utiliza ese argumento para decir que el campo no es económico. No, no es cierto, no es correcto. En ese campo hoy, el grupo familiar tiene miles de cabezas ganadas. Ahora, una duda que me surge es, usted dice que en definitiva el campo sigue afectado a colonización, el 511, porque no se cumplieron la ley, como indica la ley de colonización, para desafectar el campo. Esa cantidad de votos del directorio que es necesaria para dejarlo por fuera de la ley de colonización. Ahora, lo que dice, por ejemplo, el informe de Brum es, hay un pecado original, no lo dice con estas palabras, pero es que antes de comprar, por ley, el instituto tiene que tomar en administración la tierra, tiene que, perdón, proceder al levantamiento de la carta agrológica, al estudio detenido de la posibilidad de una explotación económica regular de la misma que justifique la operación, teniendo en cuenta que el predio se encuentre situado en zonas donde los costos de producción e distribución sean económicamente viables y que el plan y los cultivos o las crianzas respondan a posibilidades de orden natural. En fin, tiene que haber, previo a tomar posesión del campo, un estudio de que efectivamente es apto. Y eso no se hizo, o sea, así se hizo. Sí se hizo. Porque Brum sostiene que esos extremos no se cumplen. Tal vez es que no llegó, como él mismo confiesa en su informe, que no accedió a todos los materiales requeridos. No es a todos los materiales, es a todos los materiales que él pidió. Pero no se tuvo en cuenta. Eso lo dice de Brum, no lo dice de Arterreche. Se hizo ese estudio, pero no se tuvo en cuenta en el momento de definir la adquisición. Este campo se compra en el año... empieza la negociación en el año 68. Dos años de negociaciones para comprarlo. Se compra en el 70. Me van a decir que del... ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué el señor Uní le vende al instituto un campo donde se negoció durante dos años y no hubo nada? ¿Por qué se negoció tanto tiempo? ¿Para qué? No, evidentemente que había. Y de hecho, cuando el instituto toma como propietario, como legítimo propietario porque lo pagó con dineros públicos, lo toma y lo fracciona. Después se da cuenta que el fraccionamiento no es el correcto y hace dos fracciones. Y hay una cosa que no es correcta, que yo la he escuchado. No se vende a... No, sí, también se vende. Se vende a colonos propietarios. Había lógicas de esas en aquel momento. Y se podía hacer, legalmente se podía hacer. Pero insisto, vamos a suponer, ¿por qué nunca se planteó la habilitación? Es decir, sacarlo de la ley. Si fuese así, ¿por qué no se hizo? No podemos entrar a hacer... A mí me parece que el directorio de aquella época se equivocó. Eso es... ¿No tiene que ver, por ejemplo, con el caso de Manini, que está convencido y nunca se había planteado, de hecho, que podía ser colono? O sea, ¿usted cree que Manini creía que era colono? No, no me corresponde. A mí, sinceramente, no me corresponde analizar qué es lo que piensa Manini. Yo, como director del Instituto de Colonización, lo que tengo que hacer es velar por la ley 11.029, que es la ley de colonización. Y en eso me centro. Ahora, Manini, usted lo acusó de organizar una investigación a medida. Entonces, acá surgen dos dudas. Una, ¿qué tan exhaustivas son las investigaciones que hacen en los padrones en donde el Instituto tiene sospecha de que suceden irregularidades? Y si hay alguna metodología que sea sistemática para poder desmentir lo que dice Manini, ¿no? Sí, en primer lugar, durante mucho tiempo, al permanecer esto bajo reserva, yo estuve con una mordaza real. No pude decir absolutamente nada. No pude defenderme de toda la adjetivación que me hicieron, en particular el senador Malini. En segundo lugar, cuando... Usted dice mordaza porque estaba en reserva, entonces no podía hablar de los documentos que iban surgiendo de... De nada de lo que estuviera en el expediente. De nada de lo que estuviera en el expediente. El tema es que existe, pero por supuesto que se ha hecho, que lo hice yo mismo cuando fui presidente. A mí un connotado escribano que me pidió, y estoy respetando hasta ahora, que no dijera su nombre, me hizo una denuncia exactamente igual. Igual. Un ciudadano argentino tenía un predio en otro departamento que estaba afectado a la ley. ¿Qué hice yo? Tomé la denuncia de este señor escribano, analizo si ese padrón estaba dentro de los inmuebles, estaba, y lo paso a la inspección. Era otra inspectora, que venía de la época... de épocas pretéritas. Hizo lo mismo, mandó a la inspección, encontró los incumplimientos, se aplicó una multa, y se pidió que cumpliera con los incumplimientos. Es exactamente igual. Metodología ahí se hace. Y la que aplicamos en este caso es lo mismo. Hay una información de búsqueda, hay una discusión que yo tengo entre medios con la ministra, y la ministra me dice que vaya a estudiar. Y fui a estudiar. Bajé el moño, achaté el moño humildemente, me puse a estudiar. Mi equipo revisó todas las actas del Instituto de Colonización, desde el 68 al 85, donde hay definiciones sobre este campo, sobre el inmueble 511, 52 pude sacar, pudimos sacar. Entonces no hubo 50 años de silencio, como dice... No, 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 eso es... no es cierto. No, y otra cosa que dice Cardoso es que... Pero aún si hubiera sido así, no justifica que se saque por el silencio la afectación de la ley, porque estamos teniendo situaciones donde vamos a suponer que hay problemas de gestión en algún momento de la historia de todo esto, ¿eso justifica que se saque de una ley? Pero, no sé, me parece que por arreglar un incumplimiento generamos cosas que son ilegales. No sé. ¿Qué opina de lo que dijo Mujica sobre este caso? Dijo que desde el punto de vista jurídico es probable que Manini sea colono, ¿no? pero no es colono desde el punto de vista práctico, emotivo y conceptual. Sí, no, yo creo que Mujica le pasa lo mismo que a Debrun, no tiene toda la información requerida. Ese es el punto. Pero hay una discusión. En función de la información restringida que tiene, hace... No, no te lo preguntó a ti Mujica directamente. No, 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 sobre este caso nunca hablé con Mujica, jamás. Pero se puede hacer... Es más, inmediatamente antes de que saliera la asesoría letrada, Mujica me llamó para preguntarme si unos robles... Pues yo soy ingeniero forestal. Si unos robles a raíz desnuda prendían. Esa fue toda la comunicación que tuve con Mujica. Pero ¿se puede hacer ese distingo entre la ley y después lo emotivo, digamos? Ah, no entendí la pregunta. Claro, porque Mujica dice, bueno, probablemente desde... Los jurídicos sea colono, pero desde un punto de vista emotivo y de cómo se siente, no. Pero es que eso... Eso es... En el marco republicano, me parece como... Entonces yo puedo asesinar a alguien y decir, bueno, pero yo no me siento un asesino, me siento un justiciero enmascarado. Y entonces no cometí un delito. Me autopercibo. Me autopercibo como... No, en este sistema no. Ahora, está bien. Lo que pasa, y entiendo perfectamente que lo que tiene que imperar es la ley, acá se da la impresión de que hay una serie grande de irregularidades que pueden haber llevado a la confusión de parte de Manini, no sé si en el caso de Roque Mareira, pero por lo menos en el caso de Manini, que entra mucho después a esta sociedad, de su condición de si era o no era colono. Y en definitiva, importa eso, porque lo que importa desde el punto de vista político es saber si Manini votó una ley o no que lo favoreció. Porque de la otra manera, si no estamos hablando de una arqueología de Leuleya sobre lo que pasó en el Instituto de Colonización, que aparentemente pasaba cualquier cosa hace 50 años, o sea, eso para la opinión pública no es tan relevante. Lo que es importante determinar es, Manini votó una ley que lo favorecía o no lo favorecía. Y lo real es que él, por ejemplo, ya no estaba viviendo, o sea, nunca vivió en ese campo, o por lo menos no estaba viviendo en el campo, con lo cual tampoco era que la ley cambiara demasiado su condición. A ver, en primer lugar, hace 50 años pasaba cualquier cosa no en el Instituto de Colonización, sino en el país. Por supuesto. Para empezar. Sí, 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 no dije lo contrario. No, 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 yo voy a pasar la aclaración, porque no es un problema del Instituto de Colonización, la ruptura democrática del año 73. Pero nosotros nos movemos en un marco jurídico, legal. La ley 11.029, con sus más de 150 artículos, dice un montón de cosas. No dice que porque hubo un error se puede sacar de la ley un campo. No lo dice en ningún lado. Y yo soy, yo cuando empecé con esto de los cargos públicos, venía del sector privado. Y tuve que aprender rápido algunas cosas del sector público que yo no entendía. Por ejemplo, en el sector privado uno solamente no puede hacer aquello que le está prohibido. En cambio, en el sector público es exactamente al revés. Uno solo puede hacer lo que le está permitido. Y en este problema no le está permitido al directorio, con menos de 5 votos, sacar tierra de la ley. No le está permitido, es ilegal. Punto. Pero además, Moreira se amparó en un artículo de la ley, tiene una cartilla de aspirante a colono. La persona que le vendió al senador Manini, cuando terminó de pagar, le pide permiso al Instituto de Colonización para que su hermana integre la propiedad. Si no tenía nada que ver con la ley, ya había terminado de pagarlo. ¿Por qué le pide permiso? Y el directorio no le dice, no, usted ya lo pagó, no tiene nada que ver. No, le da el permiso. Y esto que estoy diciendo no es una historia en el aire. Porque acá se habla de muchísimas cosas en el aire. Yo lo tengo todo documentado. ¿Y en qué se favoreció Manini con el artículo de la LUCA al que hemos hecho referencia? No sé, insisto, en ese punto me trasciende. Además, porque constitucionalmente no puedo hacer política. Los directores de los entes autónomos estábamos vedados y yo he cumplido. Yo he cumplido. Y quiero seguir cumpliendo. Lo que sí me consta... Bueno, pero cambia las condiciones para los colonos. O sea, eso en abstracto lo puede mencionar. No, no, no. Está bien. Cambia la condición de que pueden no vivir en el predio. Algo Boreira podía no vivir mediante una interpretación muy discutible del artículo 127. Porque en realidad... Ese contrato del 75 al que se alude. Sí. En realidad lo que hace el 127 es decir, puede haber gente sin perfil de colono que esté en campos de colonización. Eso es lo que dice el 127. No dice que no tiene que vivir. Pero bueno, dejemos esa discusión ahí. Pero la tenía. Y la podría haber pedido. Y hay dos intendentes que son colonos y son arrendatarios, tienen una renta diferencial. Hay mecanismos dentro de la norma para cumplir. A mí lo que yo no puedo permitir como director del instituto es que utilicen mecanismos fuera de la norma para hacer lo que quieran hacer. Porque para eso hay una dirección política del instituto, para eso hay un cuerpo legal, para eso hay un cuerpo normativo. O estamos en un estado de reglas o no. Está perfecto, pero vamos a definirlo. Hoy por hoy es así. ¿Esta resolución que tomó el directorio sin su voto es ilegal? Y por lo menos no lo ampara ningún artículo de la ley 11.029. No hay ningún artículo de la ley 11.029 que diga que por la vía de una interpretación extraña, cuatro directores pueden sacar de la acción de la ley 11.029 un campo. ¿Y va a hacer algo al respecto? ¿Le quedan mecanismos legales para...? Yo estoy haciendo mucho. Primero, porque... Lo está explicando, por supuesto, pero me refiero legalmente, ¿no? Lo que pasa es que estoy restringido, porque yo ya averigüé. Lo primero que me saltó, porque me saltó la indignación de todo esto, es ir al TCA. Ahora, el TCA, que es el ámbito donde se dilucidan los problemas de la administración. Solamente atiende requerimientos de aquellos directamente involucrados. Y yo no soy directamente involucrado, yo no soy un colono, yo no tengo nada más allá de que integro la dirección del Instituto de Colonización. Entonces, si yo presentara, mire lo que pasaría. Yo me presento, entonces el TCA me dice, no, usted no ha lugar porque usted no es... El título, el TCA le dio la razón a Manini. No es así. Es simplemente que yo no puedo ir y recurrir esa decisión. ¿Qué es lo que se va a hacer más adelante? ¿Quién podría ir? ¿Un colono, por ejemplo? ¿Quién podría...? Sí, sí, alguien que sea directamente afectado, que no sé quién es. No lo sé. También habría que ver cómo se ejecutiviza la resolución esta. Porque yo insisto, la resolución esta no está contemplada en las normas, en las más de 150 normas. ¿Se puede recurrir en ese sentido? ¿De alguna manera? Y se podría. De todas maneras, yo creo que hay cosas que... No sé, no las puedo hacer yo. Vuelvo al caso del justiciero en Mascarajo, pero no soy el superhéroe que hago todo. Yo simplemente lo que tengo que hacer es cumplir con mi función como director político dentro del Instituto de Coordinación. Usted dice que no sabe cómo se ejecutiviza. En realidad no termina pasando nada. Sigue la situación como estaba hasta ahora. Manini no se siente colono, no sigue siendo colono y colonización no termina actuando sobre ese campo como tampoco venía ocurriendo hasta ahora. Vamos a ponernos situaciones trágicas porque se me va a decir que soy tal o que soy malo. Vamos a suponer que deciden vender el campo. Cuando decidan vender el campo, el escribano actuante va a tener que pedir el certificado del artículo 70, que se pedía siempre. Algunos escribanos durante alguna época no lo pidieron. Eso es un certificado que lo que dice es que no pertenece a las tierras de colonización. Y yo quiero ver quién le da ese certificado porque realmente yo creo... Ahí sí puede impugnar esa situación. ¿Con esta resolución? Como un individuo. Pero en la justicia. Y no, porque no hay artículo dentro de la ley 11.029 que permita sacar un campo del ambiente de la ley 11.029 con cuatro votos. Pero para eso habría que recurrir la decisión. Pero no en este momento. Sino cuando suceda eso otro. Una venta, una sucesión... Veo dos opciones, perdón, dos opciones. O renunciás y haces la denuncia judicial o esperás a terminar el cargo y la haces también. No, no, no. Si pasa eso. Mientras no pase, yo sigo pensando que esos campos están afectados. Hay que ver cómo se dilucida más allá del instituto en el campo político también esto, ¿no? Porque esto no es... Insisto, esto no es Berterreche contra Moreira o Manini. Nunca fue. Nunca fue así. Siempre fue, además la inspección, siempre fue al inmueble 511. No se nombró personas. Se nombró un inmueble afectado. Cuando empezó toda esta discusión había señalado que si te terminaban demostrando que Manini no era colono ibas a renunciar. Le dijiste en perspectiva hace unos días que, bueno, que no te han demostrado que Manini no era colono y que por lo tanto te ibas a seguir ahí. Mi pregunta es ¿cómo seguís ahora en ese directorio? Pensando en las cosas que dijiste en esta entrevista que estoy aludiendo en perspectiva, dijiste que si Brum hubiese presentado una hoja en blanco el directorio igual lo hubiese firmado. Es una munición gruesa decir que lo hubiesen algo de esa manera. Sí, sí, sí. Es una munición gruesa pero es cierto. Pero ¿cuál es la acusación concreta en ese sentido? ¿Qué les estás diciendo? Lo que se entiende de eso que acá lo único que necesitaban era algo para poder... Eso se puede llamar corrupción, por ejemplo. No, bueno, yo lo de tu parte no de la mía. Pero por eso te pregunto para que quede claro. No, no, no. Yo... Si fuera así, si fuera un acto de corrupción automáticamente yo tengo que ir a la justicia porque soy un funcionario público y me corresponde la general de la ley en ese sentido. ¿Y qué es entonces? Ah, yo creo que fue una decisión forzada por presiones que me disculpen. ¿Político-partidarias? Sí, claro, sí. Evidentemente. De Manini. Personales. Pero están... A ver, no lo dice... Insisto, porque siempre... Ah, mirá lo que dijo Bertarretche. No, no, lo dice la prensa que investigó algo en Caras y Caretas. Hay un artículo de Ricardo Pose que no me lo preguntó a mí. Y dice, fulano fue al despacho de Manini, fue insultado por Manini. Nadie salió a desmentirlo eso. Ni de un lado ni de otro. Y está, es público. No es que lo dice Bertarretche. Está en prensa. Está santificado por el periodismo nacional. ¿Por qué trajo la copia del Tribunal de Honor de Roque Moraira? Porque me ayuda a veces a argumentar. A veces me dicen... ¿Tiene elementos? Sí tendrá. ¿Por ejemplo? Sí tendrá. Y, por ejemplo, hay un hecho que... Además, se han mofado mucho de mí, se han reído, sobre todo cuando tenía la mordaza puesta. Y dicen, ¿cómo le van a dar un campo a un militar? Sí, porque lo que pasa es que acá, y acá lo dicen y por eso fue el Tribunal de Honor, el señor Moraira no se presentó como militar. Es más, ponen estudios cursados, primer año de facultad de abogacía, dice. Y se presenta como ganadero, no se presenta como militar. Y por eso, esa es una de las causas por la cual le hacen el Tribunal de Honor. Esas cosas están en esto. Yo no lo utilicé, jamás lo utilicé porque además no lo conocía el Tribunal de Honor. Jamás lo utilicé. ¿Cuál es la validez que tiene para usted el Tribunal de Honor? Hablando de lo que usted decía, ¿no? En la época estaba pasando de todo y los militares tenían... Mira, documentalmente, acá ves todos los colores de la ficha. Bueno, todo esto, hay cosas que tocan el tema que estoy defendiendo acá. Pero jamás lo utilicé. ¿Lo tengo como información de respaldo? Sí. Acá tengo la ficha de aspirante a colono del señor Roque Moreira con la firma. Dice, ¿usted se permitiría que el Instituto definiera técnicamente la producción de su campo? Sí, Roque Moreira. Está acá. El Tribunal de todas formas es anterior al 75 porque hablábamos de eso con Cardoso. Lo que entiende Cardoso en base también al informe de Brume es que la situación se termina de normalizar entre comillas porque él mismo reconocía que había irregularidades hasta entonces en el 75 con ese nuevo contrato. Es cierto. Se firma ese nuevo contrato amparado en un artículo de la ley y automáticamente el presidente ya no se renuncia. Muy sintomático también. Ahora, ¿Ahí nos está atribuyendo intenciones de la misma manera que se le atribuye intenciones al directorio de parte de la mayoría de colonización? Podríamos decir que teniendo en cuenta que varios de los informes que se hicieron tienen participación de un abogado de confianza de la coalición las suspicacias ajenas son menos fuertes que las suspicacias mías. Pero, este, en fin, se hace un nuevo contrato en el 75 y usted dice se normaliza para mí no se normaliza pero se normaliza de alguna manera. Se hace dentro de un artículo de la ley. Es inapelable. A mí me abarca un artículo de la ley en un compromiso de compra-venta ¿cómo no estoy dentro de esa misma ley que abarca el artículo? No se entiende. Andrés Berterreche, director del Frente Amplio, del Colonización por el Frente Amplio. Muchas gracias por... No, gracias a ustedes y por darme el tiempo y por el respeto en la entrevista. Muchas gracias. Gracias. Ahora, Gracias.